Vuelven a manifestarse, trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Torreón, se congregaron en el exterior del inmueble principal de Boulevard Independencia, cerca de 500 personas, a las que se sumaron cerca de 150 más, que marcharon desde la sede de Bravo y Calzada Colón. Por segundo día consecutivo, trabajadores del Poder Judicial de la Federación bloquearon el Boulevard Independencia y trastocaron el tráfico vehicular en todas las sedes del Poder Judicial Federal, se suspendieron las actividades desde primera hora. Fueron cerrados los accesos a los edificios ante la inconformidad por la modificación que se hizo a los fideicomisos en la Cámara de Diputados. Pese al dispositivo de tránsito y vialidad para desviar la circulación por los ríos Suchate y Agua Naval, las calles en la Colonia Estrella se saturaron rápidamente por la concentración de automóviles, por lo que se tuvo que ampliar el desvío a Río Grijalva. ¡Gracias!